¿Listas? Movimiento Pianista Y dieron la salida y se fueron a la lucha A la delantera en los primeros metros Sommer PR despega un cuerpo afuera Princesita L se ubica en el segundo lugar En el tercero lo viene buscando a la parte de adentro Belleza Tropical en pelea afuera con Rey Namora Luego en el quinto se coloca Sendada Recuperando de una mala salida Más atrás adelanta la parte de afuera Inductora Cuando entran en los 600 finales Aquí está la lucha afuera Princesita L Domina por cabeza contra Sommer PR Está tres cuerpos contra Sendada Que trata de acercarse desde el tercero En el cuarto corre Rey Namora Cuando bajan hacia los 400 finales Princesita L domina por medio cuerpo A la parte de adentro Sommer PR Al segundo en pelea con Sendada Que a la parte de afuera pasa al segundo lugar Y viene con fuerza Cuando giran la última curva Entran a la recta final La Sendada a la parte de afuera Pasa a la delantera en los 200 finales Abre ventaja en los 150 Tiene tres cuerpos Tiene cuatro ya en los últimos 100 Sigue ampliando ventaja Aquí al final A Sendada Ganando en su debut Se recupera de una mala salida Y gana esta prueba Por casi cinco cuerpos Princesita L llega en el segundo lugar El tercero para Sommer PR Lilia Sonido 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 Gracias por ver el video.